como siempre por acompañarnos en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. 1.200 millones de dólares se invertirán en la construcción del puerto de Pozorja. El presidente Lenín Moreno cumple 100 días al frente del gobierno ecuatoriano. Inicia el diálogo para la construcción del nuevo código de trabajo. Y en lo internacional, el Centro Nacional de Huracanes ha degradado a Harvey a la categoría de depresión tropical. Iniciamos contándoles que este 31 de agosto se cumplen 100 días del gobierno del presidente Lenín Moreno. Las medidas políticas, económicas y de transparencia le otorgan al jefe de Estado más del 80% de aceptación popular, según recientes encuestas. El mandatario Lenín Moreno cumple 100 días al frente del gobierno ecuatoriano. El diálogo con todos los sectores de la sociedad, el combate a la corrupción, medidas políticas y económicas, entre otros aspectos, han marcado la dinámica de su gestión. En su primer discurso, Moreno señaló que tiene la mano extendida a todos los sectores. Y para el 20 de junio, convocó el denominado Gran Diálogo Nacional, que para el gobierno constituye un instrumento participativo con el cual se buscan alcanzar acuerdos que permitan el fortalecimiento del mandato popular. Con esta medida se realizó el diálogo social con el cual se plantearon siete mesas político-estratégicas, como el Acuerdo Plurinacional, Consejo Consultivo Empresarial, Acuerdo por la Unidad, por la Información, por la Educación, por el Agro y Lucha contra la Corrupción. Uno de los primeros resultados de estos diálogos es la conformación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrado por ciudadanos de distintos ámbitos de la sociedad, cuya misión es trabajar en mecanismos de prevención de irregularidades, tanto en el sector público como privado. Esto se enmarca en su promesa de campaña, denominada Cirugía Mayor a la Corrupción, en la que se han puesto en manos de la justicia a ciertos casos de presuntos actos ilícitos de exfuncionarios. Posteriormente se creó el Consejo Consultivo y Tributario, integrado por actores del sector económico, público y privado, y representantes de la economía popular y solidaria, el cual busca el desarrollo productivo, fomentar la competitividad y las exportaciones, generar inversión, divisas y empleo en el país. De igual manera, mediante las mesas de diálogo, se establecieron conversaciones con autoridades de los gobiernos seccionales para avanzar en el Plan Casa para Todos, los cuales ofrecieron terrenos para la ejecución del programa gubernamental. Durante estos 100 días de gestión del primer mandatario, se han puesto en marcha varios proyectos que formaron parte de sus promesas de campaña, como el Plan Casa para Todos, que pretende construir 325 mil viviendas en cuatro años para familias pobres, la gran minga agropecuaria que apunta al desarrollo rural, y otros proyectos de crédito productivo a través de la banca pública, además del programa médico del barrio, el cual se enfoca en la prevención de enfermedades. En poco más de tres meses de gobierno, el presidente Lenín Moreno registra un alto nivel de aceptación popular, según recientes estudios realizados por varias encuestadoras en el país. Sedatos, perfiles de opinión y market, revelaron porcentajes de aprobación del 77, 83 y 84% respectivamente. La empresa Market señala que el presidente Moreno sería el mandatario con mayor índice de aceptación en los últimos 28 años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Centenas de pescadores de la provincia de Santa Elena mantuvieron un diálogo abierto con las autoridades del Ministerio de Acuacultura y Pesca para tratar la ley que beneficiará a este sector. Sus sugerencias y requerimientos han sido recogidos para la elaboración del borrador de este cuerpo legal. Alrededor de 140 pescadores independientes, representantes de grupos y asociaciones pesqueras de la provincia de Santa Elena se congregaron en el Museo Los Amantes de Zumpa para participar de la socialización del borrador de la nueva ley de pesca y acuacultura. En el encuentro, la ministra Katuzka Druet respondió las inquietudes de cada uno de los participantes, asegurando que este proceso de ley se lo está trabajando entre el gobierno y la sociedad civil. Comprometidos en forma conjunta entre ustedes y nosotros a hacer una ley de pesca que beneficie a todo el sector y estamos aquí para trabajar con ustedes y para ustedes en beneficio de los sectores productivos. Entre los incentivos de esta nueva ley están los mecanismos correspondientes para comercializar la pesca e inclusive exportarla. Esto es una manera constructiva de lo que estamos haciendo y hoy que Santa Elena tiene la oportunidad, yo digo adelante señor presidente, adelante señora ministra hoy con el viceministro y presidente de las autoridades qué importante que en esta nueva ley se imponga la formación al petro nacional, la escuela de formación. El proceso de socialización se ha dado en El Oro, Esmeraldas, Manaví y Santa Elena recogiendo las demandas, inquietudes y sugerencias de los pescadores. La ley que se vaya a hacer sea la más justa, va a tener errores porque nada es perfecto, pero que sean mínimos esos errores y que todos los que estamos inmersos en la actividad pesquera cumplamos. Todo lo que se ha socializado con el sector se encuentra publicado en la página web del ministerio, redes sociales y también se ha enviado a cada uno de los interesados vía correo electrónico para que el proceso sea de manera transparente. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto con autoridades del Ministerio de Salud y otras carteras de Estado presentaron el programa denominado Médico del Barrio. Esta iniciativa es una estrategia nacional destinada a consolidar la prevención a través de la atención primaria en salud. Este miércoles 30 de agosto en la provincia de Santa Elena inició el programa Médico del Barrio, que se trata de una estrategia de salud con la cual se buscará llegar a los grupos más vulnerables e incidir en la prevención de enfermedades. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno. La salud no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, absolutamente todos los ecuatorianos. Además de Santa Elena, el Médico del Barrio también empezó en los cantones de Alausí y Guaranda. Progresivamente la campaña será implementada en todo el país. Y vamos a cambiar también esa lógica centralista de pensar que solamente las grandes urbes, los centros poblados deben tener acceso a la salud. El Médico del Barrio se inspira en el médico de antaño, en el médico que nos visitaba en la casa, ese médico de familia, ese médico de cabecera. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, indicó que como parte de la estrategia se trabajará en la captación puerta a puerta de casos vulnerables en grupos priorizados, como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. Queremos que la salud y el Ministerio de Salud Pública llegue sobre todo a estas personas que son las que más necesitan de nuestros cuidados. Además, queremos que nuestros médicos del barrio se vuelvan actores claves en el desarrollo del país. Queremos que se conviertan en actores que conversen con nuestros líderes locales, con nuestros alcaldes, de temas tan delicados como el acceso a agua potable, como el acceso a educación, como el acceso a seguridad, y que se conviertan en transformadores de la salud. Los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y su equipo conformado por un técnico en atención primaria y un enfermero, tendrán la nueva lógica de volcar a la comunidad el sistema de salud en el primer nivel de atención médica, con preferencia también para las personas con enfermedades crónicas. ¿Qué es en sí un médico de barrio? Son profesionales de la salud, que dejamos a un lado lo que es el mandil, nos ponemos el chaleco, nos ponemos la gorra, para salir a nuestros barrios, salir a nuestras comunidades, ir a lugares más lejanos, priorizar sobre todo lo que son los casos vulnerables dentro de los grupos prioritarios. La estrategia involucrará a 7.235 médicos generales, 6.840 enfermeras y 1.520 técnicos que elaboran en el primer nivel de atención. Queremos volver a dar valor a este término, el médico del barrio, porque ser médico de un barrio, ser médico de una familia, ser médico de una comunidad, es un orgullo, es un privilegio que nos abran las puertas de su casa y nos permitan entrar. Este modelo de atención primaria se implementó en países como Cuba, Venezuela y Brasil, en los cuales se logró incrementar la cobertura a nivel de atenciones. En Ecuador se estima que los beneficiarios del programa serán más de 200.000 personas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Santa Elena fue otra de las provincias en donde Rocío González de Moreno visitó y entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad. En esta actividad estuvo acompañada por la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Junto a la Brigada Las Manuelas y doctores del programa Médico del Barrio, Rocío González de Moreno visitó viviendas de Santa Elena con el fin de entregar ayudas técnicas a personas con discapacidad de esta provincia. Una de ellas fue Rosario Suárez, de 80 años, quien desde hace tres años no salía de su vivienda debido a la discapacidad que le impide moverse. Nunca pensé que me iban a me iban pues a donar una silla, ¿no? Pensé que yo toda la vida iba a estar aquí en las cuatro paredes, pero ahora me siento bastante emocionada y agradezco a ellos que estoy aquí sentada. Un caso parecido también fue el de William Suárez, quien está bajo el cuidado de su hermano Fortunato desde hace 20 años. Ya lo ubicaron aquí porque tenían que hacer el cambio de la silla viejita a la nueva. Ahí sí, ahora sí, qué emoción. Además de recibir estas ayudas, Rosario y William, al igual que las demás familias visitadas, fueron atendidos por los galenos que forman parte del programa Médico del Barrio. Al mismo tiempo, sus datos e información fueron actualizadas por las brigadas de las manuelas. Rocío González de Moreno destacó la labor conjunta que cumplen con varias carteras de Estado para atender a estos grupos de atención prioritaria. Porque cada ministerio tiene sus objetivos, como es salud, como es el Ministerio de Inclusión Social. Nosotros trabajamos como acompañamiento, como enlace, para juntos sacar adelante todos estos programas. La esposa del presidente acotó que el registro de personas con discapacidad continuará y cubrirá todo el territorio nacional. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos para contarles que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores elaborará un nuevo código de trabajo. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Acompáñenos a conocer el otro lado de Pepe Granizo, su vida familiar, sus recuerdos en importantes eventos deportivos y su larga trayectoria en radio y televisión. La primera vez que salí al exterior fue en 1974. Recién me había casado con mi esposa y fuimos una especie de luna de miel y aprovechamos también la coyuntura deportiva. y de ahí para adelante pues innumerables viajes, mundiales. ¿Cuántos mundiales? Nueve mundiales. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. Tu plan siempre es crecer. Soy piloto de lancha desde los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Cuando salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza, conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti, es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a los artistas locales. Se ha hecho más rápido la recuperación de la información gracias al uso del internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El internet, Facebook, WhatsApp, me han dado mucho más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza, no está a la par con las redes sociales, con las tendencias sociales, se está quedando. Perfeccionamos no solo periodistas periodistas medio impresos, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí en la provincia de Loro. Un comunicador es como el internet. Rápido, ágil, inmediato. El arte nos ha hecho eso. Enmachar la ciudad del arte, enmachar la gran ciudad de la cultura, exportar artistas así como cajas de banano. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores elaborará un nuevo Código de Trabajo. El anuncio lo dio la presidenta de esta legislativa, Liliana Durán, quien informó además que desde el mes de septiembre empezarán a recorrer el país en busca de propuestas. La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Liliana Durán, hizo un importante anuncio este miércoles. Un nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo será trabajado al interior de la mesa legislativa que preside, en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Con esta nueva normativa se prevé reemplazar la anterior que tiene 70 años de aprobación. La legisladora explicó cómo se receptarán los insumos necesarios para su debate. Arrancamos el proceso de construcción de propuestas para el nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. Exhibir todos los aportes que nos estén entregando en la necesidad de poder aportar y construir este Código del Trabajo de manera participativa. Estamos abriendo, en los próximos días anunciaremos en la página web de la Asamblea Nacional tendremos un link para que ustedes puedan también aportar si no pueden llegar a las mesas de diálogo. Por su parte, el Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, fue enfático en aseverar que no se retrocederá en cuanto a los derechos de los trabajadores y destacó una preocupación del Gobierno Nacional. Primero, que no vamos a retroceder de ninguna manera, de ninguna manera, y esto que queda absolutamente claro, en ningún derecho de los ya ganados por los trabajadores en el Ecuador. Por el contrario, vamos a avanzar progresivamente en sus derechos, generando mayores beneficios. Segundo, por supuesto, una mayor generación de empleo para los ecuatorianos. Y tercero, por supuesto, tiene que tener productividad, un impacto productivo, un impacto productivo. Lo que más, lo que sacará al Ecuador de la crisis económica es lograr la productividad laboral. Está previsto que se realicen diversas mesas de diálogo en las 24 provincias del país. El próximo mes de septiembre inicia este ciclo en la ciudad de Cuenca. Por séptimo año consecutivo, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador realiza en Guayaquil la Rueda de Negocios Aromas del Ecuador 2017, con la participación de 75 exportadores ecuatorianos, representantes de los sectores de café, cacao y chocolate. Este año, ProEcuador organiza del 30 de agosto al 1 de septiembre la séptima edición de Aromas del Ecuador, que se desarrollará en el marco de la Quinta Cumbre Mundial del Cacao. Aromas del Ecuador se convierte en una vitrina en la que alrededor de 75 exportadores ecuatorianos podrán mostrar y promover lo mejor de la producción del café, cacao y chocolate del país a más de 30 compradores extranjeros provenientes de 12 países invitados. Parte de este gran evento será la Rueda de Negocios donde participarán compradores internacionales y exportadores ecuatorianos. El Campeonato Nacional de Baristas, avalado por el World Coffee Events donde se escogerá a nuestro representante para el World Baristas Championship 2018 en Holanda. Además de las visitas de campo donde compradores internacionales podrán conocer procesos de producción del café y cacao. Los artistas y gestores culturales podrán acceder desde el 1 de septiembre a los beneficios de la seguridad social y tendrán la facilidad de pagar sus aportes de forma mensual o cuatrimestral. Seguro Cultura es la modalidad especial de afiliación voluntaria que garantizará los derechos laborales y seguridad social a los trabajadores, profesionales, investigadores, creadores, artistas, productores, técnicos y gestores culturales. Este es un hito en la región para los trabajadores y profesionales del arte y la cultura. Estamos, creo yo, cumpliendo con una deuda pendiente en cultura. En su primera etapa, el Seguro Cultural brinda beneficios en salud, pensiones, riesgos laborales y préstamos. Para afiliarse los trabajadores y profesionales del sector necesitan estar incluidos en la base del Registro Único de Artistas Culturales RUAC, el cual es una herramienta en línea del Sistema Integral de Información Cultural y sirve para el registro voluntario de artistas y gestores profesionales cuya actividad económica u oficio se desarrolla en el campo de la cultura y las artes. A partir de pasado mañana, primero de septiembre, ya los actores de la cultura van a poder beneficiarse de este nuevo servicio. Este domingo 3 de septiembre en el Parque Bicentenario se desarrollará la Best Buddies Caminata de la Amistad, la cual es una fiesta que celebra la inclusión y diversidad. Creemos que ese trabajo y ese esfuerzo es importante para los chicos jóvenes, amigos con discapacidad intelectual. Es la caminata de la inclusión, justamente no es una carrera porque aquí no gana el que llegue primero, aquí va a ganar el que haga más amigos. Como ven ahí, nuestra meta es la inclusión. No hay un punto de final, no hay una meta, una llegada, sino nuestra meta es generar una sociedad más equitativa para todos, más justa, más incluyente y es lo que vamos a hacer visualizando a la persona con discapacidad intelectual y viendo que podemos divertirnos todos juntos. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Estas brigadas médicas lo atenderán en su casa de manera gratuita gracias a la iniciativa del gobierno nacional El Médico del Barrio. Si quiere conocer más sobre este importante programa y cómo le beneficia, la invitamos a sintonizar Gobierno para Todos, este domingo a las 21 horas por Teleciudadana. ¡Gracias! Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Retomamos la información nacional para contarles que inició la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja con la colocación de la primera piedra de esta obra por parte de los dirigentes de la empresa DP World. En este importante acto participó el presidente de la República, Lenín Moreno. Pozorja cuenta con una posición geográfica privilegiada que le otorga ventajas estratégicas Puedo destacar por ejemplo su cercanía con mar abierto o la protección natural que le brinda la isla Puna lo que evita la presencia de fuertes oleajes. Nuestro puerto tendrá la capacidad de recibir buques mayores a los 350 metros de eslora y con un calado de hasta 15 metros. Esto maximiza la capacidad de carga de las naves de gran calado y permitirá que por primera vez las embarcaciones post-Panamac con 100% de su capacidad de carga atraquen en puerto ecuatoriano otorgando a las empresas navieras las economías de escala y sinergia que ya están presentes a lo largo de la costa oeste de Sudamérica. El proyecto no solo mantendrá al país conectado con el comercio global sino que lo colocará en la punta del crecimiento portuario que se está desarrollando en la región y el mundo. Este proyecto señor presidente tendrá dos fases la primera que iniciamos el día de hoy contempla la construcción de un muelle de 400 metros la terminal en tierra de 27 hectáreas el dragado y la carretera de acceso tendrán una capacidad anual para recibir cargamento de 750 mil teus equivalente a 750 mil contenedores de 20 pies el canal de navegación permitirá ocupar la máxima capacidad de carga de naves tipo post panamax y buques más grandes que atraviesan el canal de panamá con escolera de hasta aproximadamente 400 metros y calado de 16 metros con capacidad de carga de hasta 15 mil contenedores de 40 pies beneficiando repito a todos los usuarios con adecuadas condiciones de seguridad sin ningún factor de riesgo esta es una de las más grandes inversiones privadas que ha recibido Ecuador y se realiza mediante la modalidad de alianza público-privada una alianza en la cual todos ganamos la operatividad del puerto estará a cargo de los inversionistas durante 50 años y en ese periodo el estado recibirá 2 mil 700 millones de dólares en ingreso al presupuesto del estado pero los beneficios económicos y sociales de esta obra van bastante más allá posorge empieza a escribir un futuro de prosperidad que la convertirá en un polo de desarrollo pues la generación de empleo no se limitará únicamente a temas portuarios el puerto será un punto de partida para el surgimiento de negocios turísticos de entretenimiento negocios gastronómicos inmobiliarios por mencionar apenas unos pocos así debe ser el desarrollo integral productivo y sobre todo generador de empleo en el ámbito internacional les contamos que en Estados Unidos continúan las inundaciones debido a la depresión tropical Harvey mientras que en El Salvador trasladaron a peligrosos pandilleros a nuevas cárceles les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen debilitado pero todavía peligroso el centro nacional de huracanes ha degradado a Harvey a la categoría de depresión tropical pero advierte de que aún puede provocar inundaciones catastróficas la super tormenta ha dejado otra ciudad sumergida en su desplazamiento desde Texas hasta Louisiana por Arthur 55.000 habitantes tenía el miércoles este aspecto hasta ahora la cifra de víctimas ronda la treintena el gobernador de Louisiana muestra su alivio por la pérdida de fuerza de Harvey hasta ahora la situación no está tan mal aquí como decían las predicciones menos mal pero viendo la intensidad de las lluvias y la fuerza del viento la situación sigue siendo grave en Louisiana y todavía no ha acabado por Arthur en las últimas horas se han vivido situaciones como esta un albergue improvisado donde se refugiaban varias decenas de personas inundado y evacuado de urgencia igual que este centro de atención médica donde han tenido que sacar en volandas a los enfermos Harvey es ya uno de los desastres más costosos de la historia de Estados Unidos con unas pérdidas calculadas inicialmente en al menos 49 mil millones de euros solo en Texas pandilleros acusados de ordenar el asesinato de policías fueron trasladados el miércoles a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador algunos fueron detenidos luego del homicidio reciente de agentes y otros estaban en cárceles de seguridad media desde donde ordenaban crímenes los 35 reos permanecerán en el penal de Zacatecoluca donde las celdas de los internos no tienen barrotes lo que impide ver hacia el exterior según el ministerio de justicia y seguridad con los homicidios de agentes buscan someter al gobierno para ser favorecidos más adelante con medidas que les permitan seguir conduciendo las actividades criminales en lo que va del año las pandillas han asesinado a 22 policías 10 efectivos de la fuerza armada y un agente de seguridad del sistema penitenciario espectacular accidente a las afueras de Sao Paulo en Brasil dos camiones uno de ellos cargado con botes de pintura chocaron provocando una carambola con 26 vehículos afectados a pesar de la gravedad del accidente solo han muerto dos personas lo que en opinión de los bomberos que acudieron al lugar es un verdadero milagro la carga inflamable de uno de los camiones involucrados en el accidente provocó una fuerte explosión y un incendio además de las dos víctimas hay 20 víctimas los príncipes Guillermo y Enrique rindieron el miércoles un sobrio homenaje a su madre Diana Spencer 20 años después de su muerte los hermanos acudieron al palacio de Kensington antigua residencia de Diana donde decenas de personas se acercaron para recordar a la princesa tenía mucha personalidad era una persona muy agradable te hacía sentir como si fuera su amigo así que acercó a nosotros a la familia real en lugar de estar apartada según el palacio de Kensington no hay previsto ningún acto oficial para el jueves 31 de agosto día en el que Diana perdió la vida a los 36 años en un accidente de coche en París en 1997 junto a su pareja el productor de cine egipcio Dodi Al Fayette en la capital francesa Lady Di también fue recordada en la llama de la libertad convertida en un monumento no oficial para la princesa por su cercanía al lugar del trágico accidente era una mujer maravillosa dio todo de ella al mundo y a lo que ella creía y educó dos chicos hermosos desde su compromiso con el príncipe heredero Carlos hasta su muerte Diana desestabilizó los protocolos de la familia real británica y marcó una época la princesa militó por varias causas humanitarias como la lucha contra las minas antipersona la defensa de los sin techo y la sensibilización sobre los problemas de salud mental proyectos que sus hijos han seguido promoviendo Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano agradecemos como siempre a nuestra compañera Yajaira Escudero quien realiza la interpretación de lengua de señas mi nombre es Luis Andrade más noticias hoy a las 19 horas que tengan una excelente tarde hasta pronto